Hola a todos, buenos días. Soy el Dr. Révin Rodríguez de parte de Body Art Surgical. Como ven, ahorita estamos en una contingencia por lo que es la enfermedad COVID-19 por el virus SARS-CoV-2. Entonces, tenemos que tomar medidas extremas de desinfección y de protección de personal. Entonces, cuando ya podamos reabrir actividades quirúrgicas, estas van a ser algunas de las medidas que vamos a tomar durante todo el año hasta que sea 100% seguro dejar de usarlas. Por ejemplo, desde que ingresa un paciente y familiares en área de recepción todos están obligados el uso de cubrebocas, botas y desinfección con gel alcohol por lo menos del 60% o más. Posteriormente, todas las áreas en las que entra en contacto el paciente y los familiares como por ejemplo puertas, sillas, área de recepción, central de enfermeras donde están los pacientes, todo debe de ser desinfectado con wipes. Grado hospital, como este es un ejemplo, son de amonio cuaternario y alcohol. Prácticamente desinfectan o esterilizan todas las superficies. Además, el personal está obligado a utilizar antes y después de estar en contacto con el paciente, además del equipo de protección, utilizar el Avagard, que es de marca 3M, el cual es un poquito mayor protección que el gel alcohol normal. Continuamos, todo el paciente que entra debe de usar el cubrebocas de triple pliegue para proteger de adentro hacia afuera cualquier aerosol que él mismo emita. Además, nuestro personal debe de utilizar mascarillas especiales. Por ejemplo, voy a explicar, esta es la P95 de 3M, en la cual certifica que por lo menos un 95% de todos los aerosoles y vapores químicos van a ser bloqueados. Igualmente tenemos la N95, que es para aerosoles exclusivamente. En procedimientos que requieran utilizar, por ejemplo, la vía aérea del paciente como la intubación, que es muy común en cirugías con anestesia general, va a ser obligatorio para el anestesiólogo utilizar estas. Y ya como medida de mayor protección, adquirimos estos equipos, el cual es un esterilizador de ambiente y aerosoles por medio de rayos UV, el cual aspira el aire por abajo, lo libera por aquí y adentro de aquí se encuentra un sistema de lámparas ultravioleta el cual va a esterilizar hasta un 99% todas las bacterias, gérmenes que se encuentran en el ambiente. Muchas gracias. Gracias.